Esta noche tú y yo, vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades, porque me calienta, estás buscando que yo te acorrale, vamos a hacer maldades, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades. Buen día, madame, el vellaco tuyo es un patán, tu eres mi jefe y yo tuadán, volvió el charlatán, ready pa' pillar que de ratán, pegarle, azotarle, y hacerle, viste bambalán, tú le eches y yo soy su don Juan, ella es mi bebé, yo bam bam, quiero hacerle tan, y devuelvo el charlatán, y hacerle, esta noche tú y yo, vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades, porque me calienta, estás buscando que yo te acorrale, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades. Lo de pichón, quiero subirte al coltón, dale un jalón, agárreme del mellón, enricachón, a la canta el machuchón, vamos a hacer maldades, mami, vivo el vellaco, a mi puta chuchín, pa' irnos en nuditos pa' la buchín, y a la boba joderle los buchín, y hacernos pa' de llame, mami, como lo hacen en la luchín, chuchín, pa' mojarte todo ese chuchín, chuchín. Tú y yo, vamos a hacer maldades, aunque tu novio se enfade, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades. Porque me calienta, estás buscando que yo te acorrale, vamos a hacer maldades, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades. Vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades, dale papi, vamos a hacer maldades. Oye tiguerito, esto está bueno, esto es lo alfave, que es fast boy, no trate, que de esto sé yo, y me acuerdo temprano. Mami, esta noche se maldades, yo soy como Pedro Martínez, mientras más viejo, más duro la bajo por el medio del plato. Mami, este es el escuadrón del pánico, oíste, pero que bueno está esto. Oye tiguerito, no la dejes caer, que yo soy de Big Papa. Oye tiguerito, no la dejes caer, que yo soy de Big Papa. Trabletopper, just give me the lap dance, it's a rock to the park, to the point, to the flat lane. That man ain't ludicrous, woo, in the public bathroom or in the back of the classroom. However you want it, lover lover gonna tap that ass soon. See, I cast them and I pass them, get a tight grip and I grasp them. I flash them and outlast them, and if it ain't good, then I trash them. Why you stash them? I let them free and they tell me what's they fantasy. Like up on the roof, roof, tell your boyfriend not to be mad at me. I wanna lick, lick, lick you from your head to your toes And I wanna move from the bed down to the down to the floor And I wanna ah, ah, you make it so good I don't wanna leave But I gotta lick, lick, lick know what's your fantasy I wanna lick, lick, lick you from your head to your toes And I wanna move from the bed down to the down to the floor And I wanna ah, ah, you make it so good I don't wanna leave But I gotta lick, lick, lick know what's your fantasy I wanna get you in the bathtub with the candles lit You give it up till they go